El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, afirmó que la actividad minera es clave para el desarrollo sustentable. Y que están dadas todas y cada una de las condiciones por parte de los estados en sus diferentes jurisdicciones para controlar con seriedad y con responsabilidad a través del conocimiento que tienen profesionales argentinos de las universidades públicas argentinas que han estudiado y que se han recibido precisamente para estas cosas, para llevar adelante tareas en un marco de responsabilidad en el cuidado con el hábitat y obviamente en el cuidado de las tareas que la actividad minera requiere cuando se pone en marcha.